Un velero encayó en la mañana de ayer en Orsola, exactamente en la zona del Caletón Blanco. La ONG Rescates y Emergencias del Norte confirma que fue sobre las 8 y 40 cuando los servicios de emergencias de la isla recibían el aviso. Además del REN, acudían bomberos del Consorcio de Seguridad de Emergencias y Salvamento Marítimo que se dirigían a la zona. A bordo de la embarcación iban dos personas que lograron bajar a tierra en perfecto estado antes de que llegaran los equipos de rescate. El barco tenía bandera norteamericana y venía de La Graciosa con dirección a Arrecife. Y parece que la causa del incidente se debió al desconocimiento de la zona, un lugar lleno de bajas que propiciaría el encallamiento y la posterior vía de agua abierta al colisionar con las rocas.